Según los últimos datos relevados, en 2023 se produjeron en Argentina 10 millones de alfajores por día, 4 millones más que en 2022, lo que equivale a 115 ventas por segundo y a un consumo per cápita de 79 alfajores al año. La producción alfajorera en el país es muy importante y Mendoza no es la excepción. Se empezó con 4 docenas en la casa de nuestros fundadores y el año pasado produjimos más de un millón de docenas. Este año pensamos superar ese millón de docenas. ¿Y la línea principal cuánto produce? La línea principal aproximadamente puede producir en régimen unas 360 docenas por hora. Si está produciendo alfajores de dulce leche, en un día puede llegar a producir más de 7.000 docenas. Hoy día estamos desarrollando dos nuevos alfajores para dos mercados que nos están pidiendo mucho, que es el mercado del vegano y el mercado de Sintac. Nuestra fábrica de blanco encalada, que tiene toda la parte de chocolatería, ha certificado como fábrica sin gluten. Aproximadamente en un mes, en un mes y medio, estaríamos llegando al mercado con el alfajor sin gluten. En el mercado se puede hallar una gran variedad de alfajores, pero sin dudas, el más elegido es el tradicional de dulce de leche. Para todos, el proceso y los cuidados de elaboración son los mismos. Luego de que las tapas se hornean en la sala de masas, se traen a esta máquina, que es la máquina que dosifica el dulce de leche. Se le pone la tapa superior y luego, con una buena cantidad de dulce de leche, es una de las características de nuestro alfajor, y luego se baña en el chocolate. Y pasa para lo que es el túnel de frío, donde el chocolate se enfría de una manera tranquila para pasar a la parte de envasado. Nuestro proceso es como entre muy artesanal y muy cuidado. Dicen que si hay algo que los argentinos extrañan en el exterior son el mate, el asado, el fernet y el alfajor. Eso puede explicar la ambición por ganar mercados internacionales. Por lo pronto, la industria local está en continua expansión hacia otras provincias. Por supuesto que estamos en planes de exportación. El año pasado tuvimos una exportación muy fuerte en una cadena de supermercados de Chile. Estamos hablando con Paraguay, estamos hablando con Brasil. Nuestro producto es el mismo para el mendocino que para otros países. Entonces, queremos llegar de la misma manera.